Este es una nueva historia de honestidad, pero sobre todo de buenos valores. Vamos a hablar del señor Juan. Él es un taxista, un conductor de taxi, que al salir, al terminar su ronda, encontró en su vehículo algo que no le pertenecía. Y no dudó ni un segundo en poder encontrar al dueño. Y no dudó ni un segundo en poder encontrar al dueño. Don Juan Romero llegó el día sábado a instalaciones de la red Bolivisión, de esta manera, a entregar una bolsa que olvidaron en su taxi. Si me dijera el pasajero, me dijo, una bolsa está acá, es de su mamá, me dijo, no, por eso es que fui a dar parte y por eso vine a dejar a Bolivisión por último. Doña Carmela tiene 85 años, ella es la señora de la tercera edad que olvidó el día sábado por la mañana una bolsa dentro de un taxi. Taxis salieron, entonces nada volvieron, por eso nada sacaron. Ah, ha ido a hacer cambiar la plata y después le pagaron y se olvidaron. Yo le tengo una noticia hoy. Él ha venido a entregarnos los papeles, le cuento, un taxista bueno, un taxista honesto. Sí, bueno, son esos taxistas, bueno, mel, te voy a agradecer. ¿Usted quiere conocerlo? Ahora voy a conocer, pues ya. ¿Ya? Vamos, véngase, tómese de mi brazo. Ya. Ya, vamos a conocer. Don Juan, le dejo con Doña Carmela, usted dígale lo que le tenga que decir. Están tus documentos, te voy a solvidar en el auto. No, no llores, mamita, no llores, no llores, no llores. Pero estaba en mis manos. Gracias, papito, vos eres papito, eres... Ayúdate, por favor, no te lo faltas. Yo tengo mi mamita igualita, así de edad, de pollera también. Usted es el sobrino, ¿no? Sí. El acompañado el día de hoy. Un buen taxista. Un buen taxista. El corazón de oro existe todavía. Por eso que hoy me siento muy satisfecho y alegre. Me voy con el corazón contento, así haber cumplido mi deber de conductor. ¿Ahora se los va a llevar? Sí, los voy a llevar. ¿Se los va a llevar, dice? Sí. Ya, nos vamos a despachar, vamos, vamos. Ahora no se va a olvidar, pero... Ya no sé, doctor, sí. Venga, sí, venga. Que les vaya bien. Que les vaya muy bien. Dios los bendiga. Chao. Gracias, igual por favor. Chao a ustedes, por más gente como ustedes. Chao. Chao. Ese es al día. Así es nuestro noticiero. El canal de las grandes historias. Por más taxistas así, por más... Juan es así. Exacto. Sí, ¿no? Honrados. Por más personas así. Oye, porque a veces uno se olvida algo en el auto, Denise. Imagínate, tú sabes que estas personas además se hacen este tipo de actividades con el corazón. Les regresa el doble. Es cierto. A don Juan le va a ir muy bien. Es cierto. A veces incluso sacando tiempo, ¿no? De su trabajo, tal vez de estar ganando algo de dinero. Él se tomó todo el tiempo y la molestia de venir hasta acá. Pero también recomendación a los abuelitos, acompáñenlos. Que no hagan solo nada de sus trámites. Mira, al médico, necesitan apoyo. La abuelita estaba sola. Y la mente es fácil también. Sí, es verdad. Pero bien por don Juan. Afortunadamente. Gracias de verdad, don Juan Romero. Usted es un ejemplo de los taxistas.